Nací para amarte Yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera Tú pides que yo te voy a complacer Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera Y si era tu vida Fueras mi mujer Mi mujer Y así juntos poder algún día Vivir la alegría De darnos placer La razón de este azul y melodía De una poesía Que te quise ser Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Me hace feliz tenerte Y que me imagino al lado tuyo hasta la muerte Siempre que me asomo a mi ventana para verte Quiero que en la siguiente mañana te haya suerte Para convertirme en el dueño de tu corazón Para hacer realidad lo que empezó como ilusión Una sensación de falta de razón La combinación de amor con atracción Tú me gustas Cómo negarlo No me asusta Tengo que demostrarlo Estoy buscando una oportunidad para expresarlo Lo que veo yo voy a amarte por un rato largo Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro al cielo esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mis locas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Muy feliz, 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 feliz Muy feliz, 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 feliz Feliz, feliz, feliz